A partir del próximo año, la Municipalidad de la Cruz formará parte de la Comisión encargada del recibimiento de la Antorcha de la Libertad, que actualmente encabeza el Ministerio de Educación Pública. Este fue el principal alcance de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal llevada a cabo este martes, donde se convocó a representantes de esta cartera para que conocieran el malestar que impera en el pueblo cruceño en torno a esta celebración, que cada año pierde protagonismo. Lo del recorrido, son conscientes de que a través había un error, el tema de las actividades culturales, me queda claro que era un tema ahí de la dirección regional, pero que igual se les explicó cuál es la posición nuestra, y esta reunión se tenía que haber hecho desde mucho antes, pero bueno, ya cuatro o cinco días de la Antorcha es un poco difícil variar la programación, comprendemos eso, pero vamos a... aquí el punto más importante es que ya se incluyó que a partir del próximo año en la organización de la Antorcha va a haber representación de la Municipalidad y a partir de ahí pues podemos luchar por todo esto que no nos parece en la actividad del 13 del próximo domingo. Por su parte, los representantes del Ministerio, como Violeto Bando, aseguraron que desconocían el descontento del cantón y durante la encerrona explicaron que el recibimiento de la Antorcha no solo genera dificultades de la cruz con pueblos fronterizos, sino que se trata de un problema que atañe hasta San José y Cartago. A pesar de esto, aseguran, se obtienen resultados que podrán ser palpados en próximas ediciones. No lo conocía. Había escuchado algunas sesiones, pero eran como muy dispersas por ciertas personas, pero no sabíamos qué estaba pasando y que había este malestar a nivel general. Pero bueno, para eso es esta reunión y yo creo que terminamos en buenos términos y hacer algunos cambios que son positivos para la comunidad y para el cantón. Hoy es un consejo y lo hicieron extraordinario. Son acuerdos y yo creo que los acuerdos se deben de respetar y el compromiso es de todos nosotros. La idea es que siempre se mantenga ese trabajo en equipo de unión y esos espacios prácticamente de apertura y de diálogo, pero si hay acuerdos. El malestar del pueblo cruceño radica en la inclusión de otras instituciones ajenas al cantón que han querido involucrarse en el recibimiento de la Antorcha de la Libertad, reduciendo el protagonismo de los ciudadanos que participan cada año, así como el cierre total de vías desde horas tempranas de la mañana, lo que genera un caos vehicular innecesario.